Hola que tal amigos bienvenidos a los vídeos de MySQL estamos específicamente en funciones para stream. Vamos a tocar lo que es trem, ltrem y rtrem. Trem para eliminar esos espacios iniciales y finales, ltrem para los espacios que están en la parte inicial o sea a la izquierda y rtrem para la parte final del stream o a la derecha. Es muy útil para cuando nuestra base de datos por algún motivo se han metido espacios iniciales, finales o solamente iniciales o solamente finales, entonces podemos limpiar con esta función de MySQL. Por acá yo tengo algo preparado, en este caso tengo espacios tanto a la derecha como a la izquierda, en este caso solamente a la derecha, en este caso solamente a la izquierda para que hagamos el ejemplo con los tres. Vamos a iniciar entonces aquí con trem, con esta función, vamos a colocarle a la izquierda para que lo tenemos específicamente en last name, last name, last name, vamos a sacarlo, así, aquí last name, vean como se ve aquí, aquí se nota que hay un espacio delante, vamos a trabajar primero ese, y aquí con esto, si lo hacemos así lo aplicamos para todos. Ok, entonces vamos a aplicarlo a este, a este registro que está aquí, igual a este número, vamos a ver, bueno, este tiene un espacio aquí delante y atrás, será el que queríamos y vamos a aplicárselo solamente a él. Vamos a pegar, vamos a pegar esta parte, y como vemos allí, y aquí, vean, no tiene espacio ni alante, ni alante, ni aquí al final. Bueno, vamos a hacer lo mismo, y 103. Ahora el 103 tiene inicial, entonces para ello vamos a utilizar el trem, en la 103, en la, perdón, en el 1003, yo qué sé. Y listo, ya ahí le hemos quitado todo. Para el 1002 tiene, como se puede ver aquí, tiene ese, utilizamos artrem, y listo, ya no tiene nada. Y así podemos utilizar, entonces, trem, altrem y artrem, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, si necesitamos un espacio así o necesitamos colocarlos tanto, quitarlos tanto al inicial como al final. Entonces, nos vemos en el próximo video de Maya SQL, para seguir con esto de la función, espero les esté sirviendo, y recuerda, si te gusta el video, dale a like, compártelo, y nos vemos entonces en el siguiente.